¡Sin Excelencia Don Leandro Alfonso de Borbón Ruiz! 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 ¡Gracias! ¡Sin Excelencia Don Leandro Alfonso de Borbón Ruiz! 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 ¿Qué estás haciendo? Estás cerca o lejos Era Naysen Noche en Nueva York, este y oeste 15 pisos, la quinta avenida Noche, madrugada, cepillo de dientes Sol, clase amarilla Hacia la primera avenida, Gerán Eysen San Francisco, sentado, nervioso, en San Francisco 10 horas más hasta poder tocar Gerán Eysen, San Francisco Sentado, furioso, en San Francisco 10 horas más hasta poder tocar Era Naysen, pasión Torter, aplastar, romper, morder, controlar, dudas Noche en Nueva York, este y oeste, 15 pisos, la quinta avenida Noche, madrugada, cepillo de dientes, sol, clase amarilla Hacia la primera avenida Era Naysen Amor, las tres de la madrugada en mi cama La ventana está abierta Escucho tus pasos en un ritmo que solo tú puedes crear El torcer de la llave, te acercas, me besas Los susurros esperan desnudándote Era Naysen Gracias también a los alumnos de filología que están con nosotros Un fuerte aplauso para todos Adiós Casi mediodía. Cuatro mensajes, ninguno de ti. Lo sé. Eran Aizen. Noche en Nueva York. Este y oeste. Quince pisos. La quinta avenida. Noche. Madrugada. Cepillo de dientes. Sol. Taxi amarillo. Hacia la primera avenida. Eran Aizen. Noche en Nueva York.